Ella es la super chapeadora Y el que decía con la B Y como se le da con la boca Y toque con la B de frente Ella es la super chapeadora No le gustan gobernadores Le gustan los presidentes Y buena gente Guille Corban Y nunca tengo chinche Ni en gente Inteligente Hace trucos Con las manos y con los pies Con la boca, con las tetes y el cucu También va Prácticamente Envuelve a la gente Se tira el ocus pocus Y te desaparece No la mire a los ojos Que te hace su cliente Tente cuidado, no te enamores Ese tonto me dice Vente, ven, ven ¿Quién quiere que me haga tu cliente? Y que supuestamente No sale del arisco Y se pasa frecuentemente Y tú la ves calladita Por el día y en la noche Hanguea con los delincuentes Chape, 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 chapepea toda A cien mil por hora Tú vas a esmanda Por ahí se rumora Que tú quieres un tipo que te opere Y que te ponga bien Detona y no Rola, asusta el chapeadora Te gustan los tickets No le importa Que las critique Pa' donde va Pa' donde el combo indique Dile Se desacata cuando me mucha botella Ponen la cara bella Tírala de ella así Y sigue así En picha era así Dónde quiere aquel billete Ella le cae ahí Y sigue ahí Caminando ahí Hasta que te dejes bien pelar Cuando hay billete de cien Cuidado con la reina de frente Ella es la super chacadora Cuando hay billete de cien